Música Agencia de Garabato incluye los distritos de Fortín Olmo hasta Los Amores, también Tartagal. Tenemos dos ambientes bien definidos que son la cuña boscosa, con todo el complejo de bosques nativos y los bajos submeridionales, donde también se realizan trabajos de investigación en corte de espartillo, otros trabajos en ganadería, porque básicamente se hace ganadería, como lo que es el tratamiento de las garrapatas y enfermedades como leucosis y demás. Se trabaja en lo que es captación y almacenamiento de agua de lluvia para consumo de animal y también para consumo humano y en eso también se avanza en lo que es el reuso de las aguas grises para el mejor aprovechamiento, ya que el agua subterránea no es de buena calidad. Y desde lo que es Pro Huerta también se trabaja todo lo que implica el programa, además con un fuerte trabajo en género para esta zona. Música Música